El juez Alejandro Vargas impuso la medida de coerción por entender que los imputados Joel Soriano y Alejandro de los Santos y el abogado Rafael Pérez usaron el Estado para extorsionar. Miguel Zurún, abogado de la familia del arquitecto David Rodríguez, el cual supuestamente se quitó la vida en un baño de la OISOE, dijo que la coerción fue ejemplar. Estableció que había suficientes elementos probatorios para tipificar corrupción administrativa, extorsión, falsedad y una serie de elementos graves. En tanto que Carlos Valcárcel y Víctor Sierra, abogados de los imputados, los cuales deberán cumplir la medida de coerción en el penal de la victoria, expresaron que apelarán dicha medida. Por eso es que los préstamos que hacen los ingenieros y los arquitectos se notifica de educación. ¿Deberon creyarse contra la educación? Entiendo que sí, contra el titular, que tiene una mafia de educación, él lo sabe. No había prueba para mandar a Joel ocho meses para la victoria. Durante la medida de coerción, el juez Alejandro Vargas amonestó a los imputados, diciéndoles que la práctica de extorsión dentro de las instituciones públicas es vieja y que la muerte del arquitecto David Rodríguez fue el detonante. Osiris Mora, Noticias Telemicro.